Listo. Bueno, me presento. Mi nombre es Malky Saenz. Estuve con ustedes también en el anterior Saber Andino. Gracias nuevamente. Es un gusto estar con ustedes. Hoy tenemos una jornada de una hora y media muy interesante. No quiero detenerme mucho tiempo. Solo hacerles acuerdo que Saber Andino trabaja también a través de su plataforma Moodle. Toda la información respecto a cómo entrar a la plataforma, ver toda la información de estos eventos y mantenerse al tanto de las noticias que van sucediendo durante este año para estos eventos. Toda esa información se los voy a poner en el chat del Zoom para que ustedes puedan entrar y ver la información que estamos generando. Nuevamente, mi nombre es Malky Saenz. En este segundo encuentro de Saber Andino vamos a hablar de la estructura ecológica principal, la planificación territorial en el contexto del cambio climático. La estructura ecológica principal es un instrumento para articular el mantenimiento del soporte ecosistémico que permite la vida en un territorio con las necesidades de la población humana y los efectos del cambio climático. En esta ocasión presentaremos su aplicación en la cuenca del lago Tota y contaremos con la reflexión institucional sobre su utilidad y relevancia por parte de la autoridad local, la Corporación Autónoma de Boyacá. Pero antes de adentrarnos en el tema, me gustaría simplemente unas palabras de bienvenida que van a estar a cargo primero de Guillermo Prieto. Él es el coordinador del Grupo de Adaptación al Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Así que, Guillermo, muchas gracias por estar aquí. No sé si puedes prender tu micrófono y tu video para que te podamos ver y escuchar. Muy buenos días a todos. Muy más bien, buenas tardes. Mi nombre, como el hijo, Marqui Guillermo Prieto, coordinador del Grupo de Adaptación al Cambio Climático, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Para nosotros es un agrado poder compartir con ustedes uno de los insumos o productos que generamos desde el proyecto, como es la estructura ecológica principal de la cuenca. Guillermo, creo que tu audio se desconectó. Está en mute. Guillermo, puedes prender nuevamente tu micrófono. Ahí sí, Guillermo, por favor, continúo. Bueno, entonces, como les comentaba, entonces nosotros lo que tenemos es, hicimos ese insumo como base de otros insumos para poder abordar adaptación dentro de la cuenca. Entonces, la estructura ecológica principal es uno de los principales insumos en este ejercicio porque da cuenta de todos los ecosistemas, cómo se están comportando con variabilidad y cambio climático. Entonces, ahí determinamos ciertas áreas, ciertas núcleos para poder atender el ejercicio de adaptación, pero es un insumo básico para el análisis de vulnerabilidad y para los escenarios de cambio climático que se proyectaron para la cuenca. Entonces, acá les vamos a mostrar, puede ser un ejercicio interesante para aplicarlo en otras regiones de América Latina y es un buen ejercicio porque nos permite visibilizar cómo están esos ecosistemas en el entorno de los modos de vida y de las comunidades. Entonces, le damos bienvenidas desde el ministerio y pues estamos atentos a las inquietudes. Ahora pues sería con el IDAMP las palabras de Ana Celia. Muchas gracias y bienvenidos. Una buena jornada. Gracias. Gracias, Guillermo, por tus palabras. Estamos hablando de toda esta iniciativa que se ha hecho desde Colombia. Ahora quiero invitar a Ana Celia Salinas, subdirectora de Ecosistemas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales en Colombia para que nos dé unas pequeñas palabras. Adelante, Ana Celia. Gracias, Maki. Muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial desde el IDAMP en Colombia. Para nosotros es un gusto poder estar con ustedes y compartir la experiencia de este proyecto Lago de Torta en lo que tiene que ver con la estructura ecológica principal. Es una herramienta muy útil para el país en la toma de decisiones, especialmente de planificación. Y ahora el tema de cambio climático aún es más importante porque nos permite tomar decisiones frente a temas de adaptación en territorios como los nuestros de la alta montaña, que todos sabemos son de una alta actividad socioeconómica importante para la economía del país. Estamos muy gustosos de poder compartir esta experiencia. Esperamos sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes en sus territorios, en sus países y con gusto, por supuesto, en la medida en que podamos tenerla de manera presencial. Muchas gracias a este intercambio, pudiéramos retroalimentar con mayor dedicación en este ejercicio. Esperamos que tengamos una muy buena jornada. Muchas gracias a Condesan por todo el apoyo y el ejercicio que hemos tenido en el país y por los resultados que vamos a mostrar específicamente en uno de varios temas que ha sido muy enriquecedor para Lago de Torta en Boyacá. Muchas gracias y una muy buena jornada para todos. Muchas gracias, Ana Celia, por tus palabras y listos. Muchas gracias. Estamos listos para comenzar. Me gustaría entonces en este momento primero recordarles que este espacio de saber andino es un espacio de encuentro regional entre actores e instituciones clave para reflexionar colectivamente sobre el desarrollo sostenible en el contexto de los países andinos. Sí, es promedio por el proyecto AICA para que las experiencias acumuladas y las herramientas desarrolladas en Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia sobre adaptación al cambio climático en recursos hídricos sean presentados y discutidos en miras de encontrar las condiciones y las oportunidades de réplica y colaboración entre nuestros países. Gracias. Dicho esto, quisiera pasarles un video de cinco minutos como abre boca de las charlas que vamos a tener ahora de toda la estructura ecológica principal en el Lago de Torta. Bosques, páramos, pastizales, quebradas, ríos, lagunas y humedales son algunos de los componentes que se pueden apreciar con facilidad en el entorno y que a lo largo del tiempo han sido usados por diferentes actividades como por ejemplo la extracción de madera, el pastoreo, la siembra, la vivienda, la pesca, el disfrute del paisaje y muchas más. Sin embargo, lo que se ve a simple vista no es suficiente para comprender la complejidad de un territorio, así como tampoco han sido siempre acertados los usos que se le han dado a los recursos naturales que este ofrece. Para entender con más precisión su composición y el funcionamiento de la naturaleza, así como las maneras de aprovecharlo correctamente para seguir garantizando su existencia y el sostenimiento de quienes lo habitan, se utiliza un instrumento sumamente útil para orientar el ordenamiento ambiental del territorio denominado estructura ecológica principal. A la hora de clasificar y definir las áreas de territorio que garantizarían en el tiempo la conservación de la biodiversidad y su funcionalidad, se tienen en cuenta los servicios ecosistémicos que sustentan el bienestar de la población. Estos servicios pueden ser de tres categorías. Funciones de regulación, como por ejemplo la calidad del aire o el control biológico. Funciones de abastecimiento, como es el caso del agua, las materias primas o los alimentos, y finalmente funciones culturales como la recreación, el turismo y la producción simbólica presente en la tradición ancestral. La estructura ecológica principal considera todos los activos ambientales del territorio para definir los usos apropiados e inapropiados de las diferentes áreas que lo componen de acuerdo a su valor y utilidad, con el ánimo de orientar el uso sostenible de los ecosistemas sobre la base de un acuerdo colectivo de cara al futuro, social, económico y ambiental de lo que se busca como región. La cuenca del lago de Tota, al involucrar ecosistemas como el páramo o el humedal, de vital importancia para el balance hídrico del territorio, comprende áreas núcleo como el lago de Tota, gran parte del parque Siskuncio-Zetá y parte del páramo de las alfombras, lo que representa más de la mitad del espacio de la cuenca. Mientras que las áreas de transición que rodean y protegen las áreas núcleo representan solo un 8% de esta. Por otra parte, las áreas de uso múltiple ocupan un 27% de la cuenca, y es allí donde se desempeñan las diversas actividades productivas que tienen impactos directos sobre la calidad de los recursos, especialmente del agua por la contaminación. Adicionalmente, están los corredores hídricos y de conectividad que ocupan cerca de un 10% de la cuenca, y apoyan la circulación y sostenibilidad de su biodiversidad. La estructura ecológica principal ofrece criterios útiles para tomar decisiones en torno al ordenamiento territorial en un contexto de crisis climática. Este recurso, desarrollado por el proyecto AICA, acompañará a entidades de gobierno, autoridades ambientales y comunidades con información oportuna y actualizada que facilite la adaptación al cambio climático. La experiencia con el proyecto AICA fue fundamental, ya que gracias a ellos pudimos identificar la estructura ecológica principal. Verificamos varias partes de la cuenca del lago de Tota y lo hicimos con la comunidad. Creo que eso es lo más valioso. Tomamos los mapas, empezamos a identificar cuáles eran las zonas que tenían mayor concentración de biodiversidad, cuáles eran los servicios ecosistémicos también, y esto permite que nosotros como comunidad nos demos cuenta dónde es donde debemos proteger, conservar, restaurar y cuidar celosamente. AICA es un lugar muy importante porque es el nacimiento del río Upía, pero además tenemos varias especies de aves, como aves residentes, aves que son migratorias, aves que están en peligro de extinción, tenemos aves que son endémicas en peligro, como el cucarachero de pantano o Sistoturus apolinari. Es un ave que en este momento se encuentra en escala de estado crítico. ¿Esto qué significa? Que hay varios estados de vulnerabilidad. Entonces tenemos el casi amenazado, el vulnerable, en peligro, en peligro crítico y ya viene la extinción. Entonces realmente es muy preocupante lo que está pasando acá en nuestra cuenca del lago de Tota, porque la primera ave extinta en Colombia, la última vez fue observada acá en la cuenca del lago de Tota, la única ave extinta en Colombia. Esto significa que nosotros tenemos una gran responsabilidad con el cuidado, no solamente del Sistoturus, sino del Ralus, de la Londra cornuda, por ejemplo, que también es una especie que acá en el lago de Tota vive entre el cultivo de cebolla, vive entre los agroquímicos y pues bueno, ella trata de adaptarse. ¡Suscríbete al canal! Listo. Espero que les haya parecido interesante esta presentación y que sea como introductorio a lo que se viene ahora, que es en realidad la parte más importante del evento que tenemos ahora, para recibir una información respecto a qué es la estructura ecológica principal y cuál fue el desarrollo y la utilidad que tuvo en el lago de Tota en Colombia. Entonces, para eso, tenemos a Sandra Ruiz y a Paola Pérez como presentadoras de esta parte del evento. Primero vamos a tener a Sandra presentándonos. Ella fue parte del equipo del diseño y aplicación de la estructura ecológica principal. Y en esa medida, me gustaría presentarles a Sandra su currículum, decir que ella es ingeniera agrícola, magíster en geografía con énfasis en ordenamiento territorial y magíster en gestión, acceso y conservación de la biodiversidad. Cuenta con 24 años de experiencia y más en el campo de la planificación, ordenación y gestión agraria y ambiental, así como en la caracterización y zonificación de sistemas y actividades agrarias y el análisis de relaciones entre políticas, programas y planes ambientales sectoriales. Sandra trabaja en INGEAG por más de 10 años y ha liderado alrededor de 6 procesos de diseños de modelos de estructura ecológica principal en la escala regional y local. Bienvenida, Sandra, y te dejo la palabra. Muchas gracias y muy buenas tardes para todos. Bueno, ya iniciamos entonces con la presentación. Sí, por favor, si puedes compartir. Ok, bueno, listo, voy a compartir pantalla. Pues en principio muchas gracias al proyecto AICA y a Condesan pues por la oportunidad de presentar estos insumos que hemos trabajado de la mano con el proyecto aquí en Colombia. Fue una experiencia muy interesante, no solamente, digamos, para la región, sino como todo el equipo profesional que trabajamos en este ejercicio, todo lo que se adelantó, el intercambio institucional con la comunidad que permitió no solamente enriquecer como tal el territorio, ampliar el conocimiento del territorio, sino también enriquecer a nivel nacional con la consolidación de las propuestas conceptuales y metodológicas para definir básicamente la estructura ecológica principal. Es una herramienta. Sí. No vemos todavía tu presentación. No sé si ya la colocaste. Ya la coloqué, pero no sé por qué no. No está compartida. Ahí sí. ¿Puedes ponerle un modo presentación, por favor? Listo, ya. Ahora sí. Ahí estamos. Gracias. Les decía que en el desarrollo de este ejercicio, no solamente se empleó el conocimiento de la cuenca como tal del lago de Tota, sino que también permitió fortalecer a nivel nacional todo lo que fue las propuestas conceptuales y metodológicas para diseñar la planificación territorial y específicamente todo lo que era la planificación ambiental. Bien, pues hablar del concepto de estructura ecológica principal. La estructura ecológica tiene su origen más en el desarrollo de ideas sobre planificación urbana y planificación regional y pues todo con el surgimiento de movimientos de política y conservación en América Latina, tales como el desarrollo de los corredores verdes, la conexión de parques urbanos con zonas rurales. y, bueno, digamos todos esos aspectos que surgen más o menos desde los años 80. Aquí en Colombia aparece el concepto en el marco de la planificación, como les decía, planificación urbana, en donde se hablan de diferentes conceptos, se hablaba de estructura ecológica complementaria, algunos ejercicios se hablaban de estructura, infraestructura ecológica, que tenía que ver con no solamente plantear la definición de un conjunto de áreas protegidas, sino que también habían otros elementos de la base natural que eran importantes de tener en cuenta y se hablaba de todo lo que eran las zonas de, por ejemplo, áreas de acueductos, zonas de recarga y una serie de infraestructura que era requerida para el desarrollo territorial. Entonces, se hablaron de ese tipo de conceptos. Pero fue a partir del año 2007, con la promulgación del decreto 3600, que ya da una definición como tal legal a lo que es la estructura ecológica principal. Ustedes miran ahí en la presentación cuál fue la definición que se le dio a la estructura ecológica principal en el marco de ese decreto. Y aparece, es la primera vez que digamos que se instaura en Colombia el concepto de biodiversidad o la inclusión de la biodiversidad en todo lo que tiene que ver con el proceso de ordenamiento territorial. Es decir, que hace posible considerar la estructura ecológica principal como el ordenamiento ambiental de territorio. El decreto 3600 lo que le dice es a los municipios que en el marco de su plan de ordenamiento territorial pues debe definir también la propuesta de estructura ecológica principal. La definen como un conjunto de elementos bióticos y abióticos. Ahí es muy importante porque ya no solamente estamos hablando de áreas naturales, sino que también todo lo que es el conjunto de elementos abióticos que se dan en el territorio, que son sustento a procesos ecológicos esenciales y cuya finalidad principal es la preservación, la conservación, la restauración, pero también el uso y manejo sostenible de los recursos naturales. Aquí es muy importante porque digamos que pierde, se avanza, no se pierde sino que se avanza en un concepto que se tiene todavía aún de que si estamos hablando de estructura ecológica principal o de conjunto de áreas protegidas, quiere decir que nosotros no se deben ni manejar y no se, o sea, solo se deben conservar, pero no tanto darle un uso y un manejo. Con esta definición digamos que se avanza un poco más si se permite lo que es el uso y manejo sostenible de los recursos naturales, pues para que ese uso y ese manejo sostenible para que permitan una capacidad de soporte en el tiempo y se logre un desarrollo socioeconómico de las poblaciones. Pues este concepto ya como estructura ecológica principal entraría muy de la mano con el concepto que se habla de la sostenibilidad fuerte en el sentido de que concibe o se concibe el capital natural o la base natural como no sustituible y solo si contamos con ecosistemas saludables y funcionales y si respetamos los límites de la base natural y la capacidad de resiliencia que tienen esos ecosistemas o la naturaleza, pues podremos fortalecer también en nuestra sociedad y construir un sistema económico más sustentable. Eso quizás, digamos, es el fondo, digamos, de estas propuestas conceptualmente hablando. Bien, ¿qué es la estructura ecológica principal o cómo se ha abordado aquí en el país los modelos de estructura ecológica principal? En principio, pues, son una propuesta de ordenamiento ambiental, regional o territorial que releva la dimensión ambiental, como les había comentado. Es una herramienta indicativa del ordenamiento del territorio. Delimita los elementos que dan soporte a la funcionalidad ecosistémica y socioeconómica, o sea, delimita las áreas importantes por su oferta de servicios, pero también áreas más demandantes de esos servicios ecosistémicos, dependiendo del estado de conservación que tengan y el manejo que se dé. Y también, pues, establece la estructura ecológica, establece orientaciones tanto de uso como en el manejo del territorio. La estructura ecológica principal, pues, aquí ha orientado inversiones para iniciativas de protección y restauración, también para todas las compensaciones ambientales. Orienta también inversiones y la planificación sectorial, o sea, la planificación de otros sectores. Localiza áreas pertinentes, no solamente para la adaptación, sino también, pues, unas áreas que son importantes para mitigar el cambio climático. Y es un eje, pues, para elaborar los planes de ordenamiento territorial en el marco del componente ambiental. Se convierte prácticamente en la herramienta de ordenamiento ambiental en el marco de los planes de ordenamiento territoriales. Para el diseño de la estructura ecológica principal, pues, una vez se promulga este decreto, el decreto 3600, las diferentes entidades del Sistema Nacional Ambiental, lideran, pues, pues, el Ministerio del Medio Ambiente, el IDEAN, y los diferentes institutos de investigación se dieron en la tarea de formular unos alineamientos o un marco conceptual y metodológico para abordar las estructuras ecológicas principales. Abordaron bajo dos enfoques. Uno es el modelo de red ecológica, en donde el modelo de red ecológica, pues, se basa en los principios de la ecología del paisaje y los objetivos principales mantener, pues, la integridad ecológica como medio para facilitar la conservación de especies, hábitats y servicios de los ecosistemas. También, pues, promover el uso sostenible. Y un aspecto muy importante de la red ecológica es que también trabaja un enfoque de, un enfoque, digamos, de áreas que van desde la mayor calidad ecosistémica o mayor salud ecosistémica a las áreas que tienen, digamos, la menor calidad por procesos de restauración, por procesos de transformación o bien áreas que demandan de procesos de restauración para mantener la funcionalidad ecosistémica de las redes. Entonces, habla de cuatro elementos fundamentales que se deben trabajar en la red ecológica, que la red ecológica viene siendo la misma estructura ecológica principal. Las áreas núcleo, que son denominadas, pues, son las áreas que tienen la mayor salud ecosistémica y son las áreas también que concentran la mayor provisión de servicios ecosistémicos. Estamos hablando, pues, áreas en bosque natural, lo que hablábamos en la zona, por ejemplo, en la cuenca del lago de Tota, todo lo que estamos hablando del área de páramos y esas serían, digamos, como las áreas núcleo que se deben definir en el marco de la definición de la estructura ecológica principal. Otras áreas, pues, son las áreas de amortiguación o áreas de transición que se denominan, que son las áreas que están contiguas a las áreas núcleo y donde se evidencian procesos de transformación, pues, por procesos naturales o por procesos antrópicos. Aquí vemos en las fotografías, pues, son las áreas en bosque natural y ya vemos cómo se está ampliando la frontera. Entonces, esas son las áreas que denominamos áreas de transición. Se definen en la estructura ecológica principal, pues, porque en esas áreas hay que plantear unos manejos diferenciales comparado con el manejo o la destinación de las áreas núcleo o de las otras áreas que vamos a tratar. Las otras áreas que se definen son las áreas de uso múltiple. Son áreas que proveen servicios, por ejemplo, provisión de alimentos, provisión de agua, pero que permiten un uso también. Entonces, estamos hablando aquí un uso diferencial o un uso sostenible. Esas son las áreas que también se definen y también se habla de los corredores de conectividad, que hay diferentes tipos de corredores de conectividad. Ustedes miraban en el video, hablamos de corredores hídricos, pero también hay corredores biológicos que se construyen para dar el paso a las diferentes especies. Están también, hay unos corredores que llamamos corredores de conectividad, que lo que tratamos es dibujar o diseñar en el territorio son unos corredores que permitan conectar áreas núcleo y lo que va a hacer es aumentar la cobertura vegetal en diferentes áreas que han sido transformadas, en una transformación secundaria, bosques secundarios y todo ese tipo de vegetación. Entonces, ahí se construyen los corredores de conectividad. O sea, siempre lo que se garantiza, lo que se espera con estos modelos de estructura ecológica principal y hablando de red ecológica, es que siempre mantengamos la funcionalidad en cada uno de esos ecosistemas. Este es uno de los enfoques y así fue que se construyó, digamos, la propuesta de estructura ecológica principal de la cuenca del lago de Tota y el otro enfoque es el enfoque de principios, criterios e indicadores. Es muy interesante este enfoque porque los principios, criterios e indicadores es una herramienta usada, permite el monitoreo, la evaluación y el reporte del estado de los recursos naturales, como también el efecto de políticas y acciones de intervención sobre el territorio. Ahorita vamos a mirar los diferentes indicadores que se plantearon y la idea es que nosotros hacemos una primera caracterización, digamos, de esos indicadores y esos indicadores son los que van a permitir con unos criterios, porque se elaboran esos criterios, se analizan esos indicadores con unos criterios, van a permitir el monitoreo y, por supuesto, la evaluación, en este caso, digamos, de la estructura ecológica principal. Los principios, criterios e indicadores, pues los principios son los elementos explícitos de la meta superior o del objetivo superior. Los criterios, pues, representan un veredicto o un medio para juzgar si el principio se cumple o no y, pues, los indicadores son un conjunto de parámetros cualitativos y cuantitativos, pues, que nos sirven para verificar el cumplimiento de cada uno de los criterios. Este, digamos, que son el enfoque metodológico, una guía que sacó el Ministerio del Medio Ambiente, IDEAM y las entidades del SINA, que una vez se formuló esa propuesta, lo que se planteó fue implementar los lineamientos conceptuales y metodológicos a nivel regional o a nivel local en diferentes territorios. Uno de esos ejercicios, pues, pues, se implementó en la cuenca del Lago de Tota, donde a lo largo de, digamos, del diseño de esas propuestas, pues, han habido ajustes y consolidación como tal de esos lineamientos conceptuales y metodológicos. Este fue el proceso metodológico que abordamos para el diseño de la estructura ecológica principal de la cuenca del Lago de Tota. Bueno, hay que decir que la cuenca del Lago de Tota, para nosotros definir como tal lo que es el objetivo superior, principios y criterios, pues, tenemos que hacer primero una revisión y un análisis de información y saber para qué se quiere diseñar esa estructura ecológica principal. La cuenca del Lago de Tota, pues, tiene una extensión de 22 mil hectáreas aproximadamente y esta zona, pues, reviste gran importancia porque el Lago de Tota es el tercer lago natural más grande por su volumen en Latinoamérica y es el más extenso en Colombia, pero también representa cerca del 14% de reserva de agua dulce superficial a nivel nacional y es la fuente de abastecimiento del agua para cerca del 25% de los habitantes del departamento de Boyacá. Entonces, ustedes ven ahí la importancia de esta cuenca y como tal del Lago de Tota y, pues, ese, nomás con esos alcances de pensar en la cuenca, la importancia de la cuenca del Lago de Tota, pues, eso nos permitió a nosotros definir cuál era el objetivo superior y, por supuesto, los principios. Ahí entra principios y criterios. Entonces, todo lo que son criterios e indicadores relacionados con la conservación y manejo del recurso hídrico y aunados a la importancia o al interés del proyecto hablando del tema de adaptación al cambio climático, pues, esos ya son unos insumos y unos alineamientos claves para definir nuestro objetivo superior y los principios y criterios. Una vez se define, digamos, el objetivo superior a principios, se priorizan esos indicadores y se priorizan con base en diferentes criterios que ustedes lo tienen en los documentos. Yo no me voy a centrar porque sé que tengo muy poquito tiempo, pero la idea de los indicadores es que tengan, que se puedan representar espacialmente. Nosotros vamos a plantear es un modelo de ordenación del territorio. Entonces, uno de los criterios es que esos indicadores se puedan representar espacialmente a la escala que consideramos o que necesitamos, que en este caso era la escala 1.25.000. Una vez se tienen esos indicadores, se hace el análisis y la integración de indicadores para tener los mapas de principios por criterio y posteriormente se hace la definición de una serie de alineamientos para definir cuáles serían las áreas núcleo, o sea, para definir la red ecológica, cuáles serían las áreas núcleo, cómo se construyen los corredores de conectividad y las áreas de uso múltiplo. Ya para lo que es la definición de las áreas de transición, como son áreas que se definen contiguas a las áreas núcleo y que tienen algunos procesos de transformación y hay que analizar las tendencias de esa transformación, ahí es donde incluimos el tema de cambio climático, se hizo todo un análisis de riesgos por cambio climático, se tuvieron en cuenta una serie de indicadores de presiones a esas áreas de la estructura ecológica principal. Una vez ya tuvimos cada una de esas áreas, núcleo, corredores, las áreas de uso múltiple y ya definiendo las áreas de transición, se obtiene como tal la red ecológica o la estructura ecológica principal y hablamos con criterios de adaptación porque tenemos en cuenta todo el tema de cambio climático. Estos son, digamos, el cuadro de los principios, criterios e indicadores. Sandra, tres minutos, por favor. Ok. De los principios, criterios e indicadores para la estructura ecológica principal en la cuenca del lago de Tota, aquí ustedes pueden observar los diferentes mapas de cada uno de los criterios, aquí para un solo principio, el principio de las áreas con mayor potencial para proveer servicios ecosistémicos y regular procesos relacionados con la variabilidad y el cambio climático se deben proteger y manejar. Ese era el principio tres y estos fueron los indicadores y este es el mapa que ustedes ven aquí a la derecha son el mapa de las áreas o los focos con mayor potencial para regular procesos. Igual obtuvimos cada uno de los indicadores y criterios para cada uno de los criterios que definimos y principios. Bien, en lo de la definición de las áreas de transición, como les decía, también planteamos una serie de indicadores relacionados con amenaza, sensibilidad y capacidad adaptativa. Ustedes los ven ahí, también cada uno de esos tuvo su representación espacial. Aquí tenemos los mapas de amenaza, de sensibilidad y capacidad adaptativa. Una vez tuvimos esos mapas, ya tenemos aquí el mapa de vulnerabilidad a la biodiversidad y mapa de riesgos que ustedes ven en las zonas que están resaltadas en rojo, son las áreas que son más vulnerables a la vulnerabilidad y a la biodiversidad en esas zonas y lo que tenemos en color verde oscuro son las áreas que serían menos vulnerables. Considerando estos mapas porque diseñamos como tal, como les decía, las áreas de transición y aquí tenemos nuestra propuesta de modelo de estructura ecológica principal, donde lo que ustedes ven verde más oscuro serían las áreas núcleo, o sea, las áreas que tienen la mayor salud, la que proveen, están proveiendo mayores servicios ecosistémicos, las áreas de amortiguación con el análisis de cambio climático, las áreas de uso múltiple, son las naranjas, que son las que permiten un uso, pero un uso diferencial y sostenible y los corredores de conectividad que a veces no sé, o sea, los corredores de conectividad no es que se dibujan o se elaboran con base de los análisis, aquí los hicimos con base de un análisis de resistencia de algunas especies, hicimos buenos corredores biológicos, pero también están los corredores de conectividad hídrico, que son los que ustedes ven en azul, en formato azul. Bien, una vez tuvimos nuestra propuesta de estructura ecológica, que la construimos de forma colectiva, hicimos una serie de talleres donde visitamos con la comunidad esas áreas, identificamos cuáles eran los servicios de provisión, de regulación, miramos cuáles áreas tenían alguna categoría de protección, ya contaban con alguna categoría de protección, por ejemplo, si eran un parque natural o si estábamos en zona de páramo, dependiendo si es un parque natural, por ejemplo, es la corporación ambiental la que plantea un plan de manejo, entonces teníamos que mirar cuáles eran las áreas que estaban dentro del parque y cómo están catalogados dentro de la estructura ecológica principal para sugerir algunas propuestas o lineamientos de manejo y en las otras áreas también se plantearon unos conjuntos de lineamientos de manejo adaptativo en cada unidad de la estructura ecológica principal. Ustedes miran este mapa que es una vez tuvimos nuestra estructura ecológica principal sabemos cuáles son las áreas que tienen la mayor salud las más importantes por su provisión de servicios ecosistémicos lo cotejamos con el análisis de presiones miramos cómo estaba el estado de conservación en cada una de ellas y con base en esos análisis planteamos estas unidades de manejo para cada una de las áreas de la estructura ecológica principal y según el estado de conservación pero también según el tipo de presiones que tenían este fue digamos como creo que uno de los principales insumos que le permitió al proyecto implementar medidas de manejo adaptativo entonces en ese sentido pues la estructura ecológica principal si bien define digamos como unas áreas de importancia ambiental también está planteando o da lineamientos para las áreas que también deben tener un uso pero hay un uso diferencial dependiendo de básicamente del manejo que se le esté dando al territorio entonces si bien la estructura es un instrumento indicativo también provee información espacial explícita sobre biodiversidad sobre los servicios ecosistémicos y también aporta pues las recomendaciones de uso del suelo así como posibles acciones de gestión contribuyendo pues a mitigar y a resolver presiones sobre cada una de esas áreas de su ecosistema eso es grosso modo pues aquí hay un ejemplo de en un área núcleo en área núcleo circuncidio se está dependiendo digamos si es un área núcleo es un área de protección un manejo específico protección conservación y cuando decimos nivel de manejo leve quiere decir que hay buen estado de conservación pero si estamos hablando de aquí de un manejo fuerte es que hay procesos erosivos en esa zona entonces se plantean un conjunto de medidas vegetativas y estructurales y aquí hablamos de M1 B1 que quiere M1 aquí decimos pues si hay unas zonas de pastoreo hay que restringir las actividades de pastoreo y de cultivos hay que restaurar esa área y se habla con qué tipo de restauración se debe orientar así para cada una de las unidades de manejo de la estructura ecológica principal bien yo dejo ahí sé que es una presentación muy rápida están los documentos y bueno ahorita podemos conversar en mayor detalle si ustedes tienen inquietudes gracias Sandra muchas gracias por tu gracias por tu presentación voy a dar no perdón ahí estamos sí quiero dar paso inmediatamente para complementar esta presentación que hemos tenido en la parte teórica de lo que es la estructura ecológica principal y algunas cosas que se han hecho en el en el ejemplo del lago de Tota y me gustaría entonces invitar a Paola Pérez ella es ingeniera ambiental estudiante de la maestría transdisciplinaria en sistemas de vidas sostenibles durante su experiencia laboral se ha desempeñado en la formulación estructuración implementación y seguimiento de proyectos de adaptación al cambio climático y gestión ambiental tanto en el sector público como en el privado ha trabajado en la Secretaría Distrital de Ambiente y ONG del país actualmente es asistente técnica del proyecto AICA en Colombia Paola bienvenida tú vas a hacer un complemento final a lo que se ha estado trabajando en el lago de Tota así que adelante si es que puedes compartirnos tu pantalla también bueno muy buenas tardes para todos y todas muchas gracias Malky por la presentación y pues muchísimas gracias a todos por el espacio que nos bueno muchísimas gracias Sandra también por la contextualización que nos realizó digamos en todo el concepto histórico de lo que es la estructura ecológica principal se me dio la tarea el día de hoy pues de compartirles y comentarles un poco lo que se ha hecho en el marco del proyecto AICA con respecto pues a este instrumento de ordenamiento y planificación ambiental entonces contarles un poco el proyecto AICA está estructurado en tres componentes y la estructura ecológica principal pues ha tenido caída en esos tres componentes el componente uno que digamos es donde surgió parte la delimitación y definición de la estructura ecológica principal sobre generación e intercambio de conocimientos entonces como ustedes lo ven la estructura ecológica principal pues tiene diferentes enfoques uno principal y fundamental es el tema de ordenamiento ambiental de planificación ambiental y otro también principal y fundamental es poder entender y comunicar este tipo de herramientas de planificación a una escala más local dentro del componente uno del proyecto nosotros tenemos el gran objetivo de que este tipo de herramientas tengan una lectura y una mirada para todo tipo de públicos entonces en ese sentido hemos generado diferentes materiales que el día de hoy ustedes pueden acceder hoy a través de la plataforma de saber andino diferentes estrategias de comunicación que están enmarcadas por públicos objetivos que fue fundamental digamos para una comprensión local de lo que es este gran concepto de planificación que finalmente recae en los conceptos locales de cómo usamos cada uno de nuestros predios o nuestras fincas también se han generado diferentes estrategias de educación ambiental y ahorita les contaré un poco más en detalle sobre una de ellas que es como la principal y la que el día de hoy queremos resaltar y tenemos también la sistematización digamos estamos trabajando una sistematización de todo este concepto de la definición y la delimitación de la estructura ecológica principal para diferentes públicos interesados en un lenguaje muy común para todos próximamente pues les estaremos haciendo llegar a todos los asistentes que están el día de hoy pues el link para que puedan inscribirse al curso y intentar un poco mejor cómo se delimita y cómo se define la estructura ecológica principal en este caso pues para la cuenca del lago de Tota que es el caso de estudio que hoy les estamos presentando para que hicimos todo esto una cosa muy importante es que en todos los públicos logremos comprender y valorar ese patrimonio natural y material del cual hacemos parte que finalmente sostiene todas las actividades que nosotros tenemos en la cuenca del lago de Tota que desafortunadamente pues se encuentran en riesgo por el tema de cambio climático sin embargo pues también aquí en este tipo de materiales como lo mencionó Sandra a través de los lineamientos de manejo adaptativo también damos esas opciones de manejo sostenible que permitirían adaptarnos frente al cambio climático en diferentes contextos bueno acá mostrarles un poco este material que es uno de los materiales más importantes para la generación e intercambio de conocimientos en el proyecto digamos es un mapa itinerante o sea que lo podemos usar en diferentes espacios y lo que buscamos básicamente es apoyar diversos procesos educativos que faciliten la comprensión de los servicios ecosistémicos y cómo están relacionados con la estructura ecológica principal digamos que el uso del mapa es un mapa colaborativo que nos permite de alguna u otra manera integrar todos aquellos servicios ecosistémicos que Sandra nos comentó que prevé en cada una de las zonas de la estructura o áreas de la estructura ecológica principal y pues a su vez permite integrar este modelo de planificación y ordenamiento en diferentes contextos entonces nos ha facilitado muchísimo el trabajo en campo para que veamos si nuestras actividades dentro de la cuenca del lago de TOTA son coherentes con la estructura ecológica principal y basarnos y partir de allí de la planificación para poder generar otro tipo de actividades diferentes pues que propendan a la apta sumar cambio climático aquí un poquito pues como resaltar lo que comentó Sandra en su momento el proyecto AICA dentro del componente 2 pues intenta generar lineamientos para integrar consideraciones de cambio climático en políticas estrategias y planes puntualmente la estructura ecológica ha tenido una contribución importante en dos de ellos que es en el POMCA nosotros en Colombia tenemos el plan de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas que es el instrumento de planificación de mayor jerarquía y pues hemos tenido la oportunidad de trabajar en una mesa articulada con el ministerio con la corporación autónoma regional de Boyacá quienes son los encargados de la actualización del POMCA la estructura ecológica principal pues digamos contribuye particularmente a tres fases que tiene el POMCA que es un instrumento como les menciono de mayor jerarquía en Colombia y que orienta a los instrumentos de ordenamiento territorial POMCA es un instrumento de planeación el POMCA particularmente pues en este caso la estructura ecológica principal que es que hay un problema Paola no te estamos escuchando ¿me escuchan? ahí sí ah perfecto sí es que fue como un problemita de internet que para ustedes pero ya entonces les comentaba retomando que el POMCA lo que se ha realizado hasta el momento es tener como todos esos lineamientos y particularmente en el tema de la estructura ecológica principal lo que hemos venido realizando es articular las categorías de ordenación que tiene actualmente el POMCA puntualmente la categoría de ordenación de conservación y zonificación ambiental que se articula perfectamente con el modelo de estructura ecológica principal que se definió para la cuenca del lago de Totam en particular las áreas núcleo corredores de conectividad y áreas de transición y la categoría de uso múltiple pues que como lo mencionó Sandra se articula con las áreas de uso múltiple que están definidas obviamente hay un insumo fundamental para la fase de formulación del POMCA que son todos los lineamientos de manejo adaptativo bueno por otra parte también el proyecto durante el año 2021 realizó una asesoría a cada una de las alcaldías municipales nosotros dentro de la cuenca de la huetota tenemos un porcentaje de los municipios de Tota Cuitiva Socamoso y Aquitana entonces en ese sentido en esta fase digamos en estos talleres que realizamos junto con las alcaldías locales lo que estamos intentando es buscar articular las categorías del suelo de protección y definir aquellos usos que sean compatibles con la estructura ecológica principal a través de las medidas de manejo adaptativo que Sandra les socializó anteriormente y además de eso digamos algo fundamental para el proyecto es también visibilizar que existen ciertas zonas de importancia estratégica para la zonificación ambiental que deberían tener una figura legal de protección y conservación para mantener todos los servicios ecosistémicos que actualmente provee y pues por supuesto disminuir las presiones en esos ecosistemas estratégicos bueno finalmente ya para el componente tres que es como el tema un poco más local como tal vez ustedes lo han podido leer el proyecto de que es un proyecto de adaptación al cambio climático y en ese sentido pues el componente tres se basa en el diseño e implementación de medidas de adaptación en sectores priorizados para Colombia el sector priorizado es el tema del recurso hídrico del agua y bueno parte digamos de todo el componente uno de la generación intercambio de información pues ha generado diversos análisis robustos que han permitido identificar necesidades de adaptación aquí la estructura ecológica principal fue fundamental porque de alguna u otra manera nos permitió a nosotros poder seleccionar opciones y medidas de adaptación para garantizar y conservar esos servicios ecosistémicos que son más importantes para reducir riesgos por cambio climático otra digamos otra de la aplicación fundamental que tuvo la estructura ecológica en este diseño de análisis territorial para adaptación al cambio climático fue priorizar zonas que requieren acciones de restauración en Colombia las acciones de restauración tienen costos elevados por lo cual es muy importante tener en consideración zonas prioritarias que requieran este tipo de intervenciones para también ser costo efectivos y para también obviamente apuntarle a disminuir los riesgos por cambio climático en estas zonas que son fundamentales para sostener todas las actividades dentro de la cuenca por otra parte pues es como lo mencionaba Sandra estas medidas de adaptación que el proyecto ha priorizado en su mayoría intentan propiciar la funcionalidad de los ecosistemas y pues ir de acuerdo con la integridad de los ecosistemas planteadas dentro de la estructura ecológica principal otra digamos otra parte fundamental para seleccionar estas medidas de adaptación fue cómo fortalecer servicios ecosistémicos críticos dentro de la cuenca que también por supuesto nos permitan hacer frente a esos cambios en el clima y en ese sentido aquí quisiera como solamente ya cerrar y contarles un poco cuáles son esas medidas de adaptación al cambio climático y en qué zonas actualmente están ubicadas dentro de la cuenca y resaltar un poco la importancia que ha tenido este instrumento de estructura ecológica principal en un ejercicio un poco más local donde nosotros también tenemos unos recursos definidos y limitados para la intervención en la gran mayoría de zonas de áreas núcleo hemos realizado pequeños pilotos de restauración ecológica actualmente son seis intervenciones puntuales digamos que están de acuerdo con estas zonas de importancia ecosistémica y estratégica y están muy enfocadas hacia el servicio ecosistémico de regulación ética las áreas de transición y los corredores de conectividad de áreas núcleo también se han realizado diversas intervenciones de bajo impacto una de ellas es el turismo sostenible donde a través digamos de un ejercicio también de evaluar la capacidad de carga de estas zonas hemos podido digamos entablar unas rutas de ecosistemas para apoyar a las comunidades que viven allí y que habitan en estas áreas núcleo en áreas de transición y corredores de conectividad para diversificar sus medios de vida y ser un poco menos vulnerables al cambio climático también otra de las actividades fundamentales es la red fenológica monitoreo de aves yo creo que uno de nuestros grandes retos en la definición y alimentación de la estructura ecológica principal fue encontrar información de biodiversidad en la cuenca entonces en este sentido el proyecto AICA priorizó la red fenológica monitoreo de aves como parte de la generación de información de la biodiversidad que está enfocada finalmente y eventualmente a hacer análisis entre cambio climático y bioindicadores en este caso pues seleccionamos las aves por la cantidad de información con la cual contábamos en su momento y por la importancia que tienen dentro de la cuenca como lo pudieron ver en el video que nos mostraron al principio y pues también una parte fundamental de las estrategias y medidas de adaptación las medidas de adaptación del proyecto AICA están como enfocadas en dos sectores principales uno en la diversificación de los medios de vida propendiendo digamos a salvaguardar sus servicios ecosistémicos fundamentales para sostener las actividades que están dentro de la cuenca y otro también por supuesto enfocado en todo el tema de la protección y conservación de servicios ecosistémicos que de alguna u otra manera están en riesgo por el tema de variabilidad y cambio climático entonces en ese sentido como estrategias ya más enfocadas en las áreas de uso múltiple áreas de transición y corredores hídricos y también enfocadas muy en los riesgos climáticos que se identificaron en el marco del análisis de vulnerabilidad tenemos la cosecha de agua, lluvia y riego que es una intervención piloto también pues también vale la pena aclarar que estas acciones son piloto tenemos un centro de germinación de especies de alta montaña que obviamente está vinculado por supuesto al tema de restauración ecológica y al tema de corredores hídricos porque eventualmente este centro de germinación la idea es que provea el material vegetal para estos procesos de restauración ecológica participativos dentro de la cuenca en las zonas de corredores hídricos importantes pues digamos para garantizar esa conectividad como lo mencionaba Sandra en principio los jardines de vida que son una estrategia que busca un poco como salvaguardar la seguridad y la soberanía alimentaria de las familias de la cuenca la gran mayoría están ubicados en las áreas de uso múltiple y en algunas áreas de transición que tienen digamos un manejo especial y los módulos de producción de biofertilizantes que también digamos están anclados con todo el tema de jardines de vida con todo el tema agrícola que hemos venido trabajando los sistemas productivos apícolas que digamos es también una medida adaptacional cambio climático ¿sí? Sí un par de minutos por favor listo sistemas productivos apícolas que también es una medida adaptacional cambio climático pues que propende mucho al servicio ecosistémico de polinización lo tenemos ahorita ubicado en áreas de uso múltiple principalmente y en algunos corredores hídricos y pues por supuesto de allí también estamos fortaleciendo todo ese servicio ecosistémico de polinización que es fundamental tanto para los cultivos como para el funcionamiento de los ecosistemas y uno muy importante que digamos es de las intervenciones más recientes que tenemos es todo el tema del fortalecimiento de acueductos veredales aquí se han hecho como dos ejercicios fundamentales uno la instalación de tanques de almacenamiento de agua para la provisión de agua en tiempos de sequía pero también la restauración ecológica en zonas de recarga hídrica y en aceros que es fundamental pues para garantizar este recurso tan valioso en este caso estaría enfocada en las áreas núcleo y en los corredores hídricos ya para finalizar pues como lo ven la integración de la estructura ecológica principal es fundamental en un proyecto de adaptación también para garantizar que las acciones y las intervenciones que nosotros realizamos tengan una coherencia con la planificación ambiental que estén alineadas para sostener digamos ese modelo de estructura ecológica principal que se ha planteado en el marco del proyecto y que es fundamental en el ordenamiento territorial y sirve también como muestra piloto para eventuales intervenciones sobre todo en el tema de ordenamiento territorial y obviamente para destacar todas las zonas de importancia estratégica que son fundamentales para sostener la vida en el territorio y ya con eso termino mi intervención muchísimas gracias Malky muchísimas gracias por este espacio y pues cualquier inquietud ahí estamos muy atentos paola muchas gracias y Sandra muchas gracias perdón que también tenga que tomar este papel de un poco advertir sobre el tiempo simplemente para que también podamos tener los espacios suficientes para preguntas etcétera siempre será importante y acuérdense que en un webinario no lo podemos hacer todo por eso hemos puesto a disposición la plataforma que les puse ya un pequeño comentario en el chat de cómo pueden acceder y ahí van a encontrar una información muchísimo más detallada de lo que estamos diciendo sobre estructura ecológica principal que hay mucho que decir pero para avanzar en el programa me gustaría pedirle a Claudia Rodríguez y a Manuel Peralbo si es que pueden prender sus cámaras yo a Claudia y a Manuel perdón un segundito aquí exacto les habíamos pedido que por favor nos hicieran un comentario alrededor del tema que nos mueve en saber andino y en este caso con dos preguntas que son fundamentales para nosotros y que creo que para ustedes también el uno es un poco cómo ven la perspectiva de esta herramienta y su utilidad y por otro también cuáles creen que pueden ser esas oportunidades respecto a procesos de réplica no sólo en Colombia que es donde se da este proceso sino en la región andina partiendo también de la idea de cuáles son los pros pero tal vez cuáles son los cuellos de botella que también podríamos tener entonces Claudia Manuel quisiera pedirles unas intervenciones más bien cortas pero muy claras sin antes decir que Claudia es bióloga egresada de la UPTC y magíster en gestión ambiental de la Pontificia Universidad Javeriana y que se desempeña actualmente como profesional especializada en el rol del líder del proceso de planificación ambiental de la subdirección de planeación y sistemas de información de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y que Manuel es geógrafo con especialidad en estudios de sistemas socioambientales modelamiento ambiental para soporte de toma de decisiones y articulación de herramientas de gestión territorial en procesos de gobernanza ambiental a múltiples escalas él tiene más de 15 años de experiencia trabajando en la región andina donde ha liderado y ha colaborado con múltiples iniciativas de generación de información sobre dinámicas de cambio de uso y cobertura de la tierra estructuración de esquemas de monitoreo ambiental fortalecimiento de procesos de planificación territorial entre otras actividades entonces primero dándole la oportunidad a Claudia para que nos exprese un poco sus comentarios después de eso pasaremos entonces a las preguntas vale muchísimas gracias muchísimas gracias bueno muy buenas tardes para todos y todas en nombre del director general el doctor Hermana Maya del subdirector de planeación y sistemas de información el arquitecto Luis Jair Dueñas agradecemos muchísimo este espacio y sobre todo este espacio a lo que nos ha invitado uno de nuestros socios estratégicos en la región con quien hemos trabajado varios elementos varios productos pero sobre todo varios proyectos en el marco de este proyecto AICA en el lago de Tota y con quien hemos logrado identificar algunos insumos y algunos algunos proyectos que nos dejan el reto no solamente de contar con ellos sino también posteriormente de implementarlos bueno ya entrando en materia y reconociendo de nuevo ese reto tan grande que ustedes nos dejan quisiera centrar los comentarios en tres en tres elementos esenciales que no son excluyentes como tal pero quizás si nos ayudan a identificar y de pronto analizar nuestro rol como autoridad ambiental en la región quisiera también hacer un pequeño comentario porque pues estamos hablando de autoridad ambiental de Corpo Boyacá como tenemos algunos invitados internacionales solamente mencionar que la corporación autónoma regional de Boyacá Corpo Boyacá es la autoridad ambiental en 87 de los 123 municipios del departamento de Boyacá entonces tenemos actividades o en por lo menos en el marco de esta de este producto de la estructura ecológica principal efectivamente tenemos actividades luego de la formulación de instrumentos de planeación como se mencionó anteriormente pero también de la concertación de asuntos ambientales en el marco de la revisión y ajusta de la formulación de los planes de ordenamiento territorial bueno los elementos que quisiera mencionar rápidamente y que ya tocaron también lo que Sandra y Paola en sus intervenciones es primero en la estructura ecológica principal como herramienta de planeación de planeación territorial lo segundo es la estructura ecológica principal como herramienta de planeación ambiental para asegurar la conservación de la biodiversidad y el tercer tema es la estructura ecológica principal como herramienta para la adaptación a cambio climático que pues no me voy a demorar mucho tampoco en eso pues porque Paola hizo una excelente presentación en su momento en el primer elemento de la estructura ecológica principal como herramienta de planeación territorial quisiera reconocer en esta herramienta algunos elementos importantes lo primero es que dentro de esta estructura ecológica principal se están incorporando o se están consolidando varias de las áreas de importancia ambiental pero también ecosistemas estratégicos áreas protegidas estrategias complementarias de conservación y hasta zonas de protección y de conservación establecidas por los entes territoriales entonces recordemos que a nivel a nivel Colombia tenemos diferentes categorías de áreas protegidas las cuales efectivamente pues como autoridad ambiental tenemos que delimitar tenemos que declarar y también tenemos que formular unos planes de manejo como se mencionó hace un momento para el caso del lago de Tota contamos con el parque natural regional Sispuncio Z el cual pues está delimitado está declarado y tiene un plan de manejo pero también hay unas iniciativas privadas como son las reservas naturales de la sociedad civil que también pues se incorporan dentro de esta dentro de este dentro de esta estructura ecológica principal para el caso el parque natural regional es quizás una de las categorías con mayor restricción que tiene en el uso y en la definición de las actividades en el territorio entonces para nosotros es importante que queden incluidas dentro de esta estructura ecológica principal pero también tenemos ecosistemas estratégicos que han sido que no han sido declarados perdón como áreas protegidas pero que también pero que también pues cumplen una función importante dentro del territorio cierto dentro de estos tenemos páramos humedales bosques entre otros para el caso se mencionó efectivamente en sí mismo el lago de Tota pero también lo que es el páramo en la región que hace parte de la cuenca que también se mencionó ahorita rápidamente prácticamente tenemos casi el 50% del área protegida ya tenemos un ecosistema estratégico en la región entonces aquí es donde empieza también a cumplir su papel un papel fundamental estructura ecológica principal porque efectivamente tenemos las áreas protegidas tenemos los ecosistemas estratégicos pero algunas de estos elementos pues no o no están delimitados o no tienen esos instrumentos de planeación y de gestión dentro del territorio es el caso por ejemplo del páramo de la parte del páramo Tota Bihahual Mamapacha en donde efectivamente lo tenemos delimitado lo tenemos declarado pero la corporación está iniciando y efectivamente dentro de otros los productos que tenemos con AICA está iniciando a formular el plan de manejo pero también tenemos dentro de este plan de manejo algunas áreas de importancia ambiental que ni son áreas protegidas pero tampoco son considerados o no hemos declarado como tal como un ecosistema estratégico pero son reconocidas por la norma por ejemplo los nacimientos de agua las rondas las rondas hídricas las zonas de recarga de acuíferos y demás entonces aquí también es importante resaltar que este tipo de elementos que reconoce la norma que hay que incluir en el ordenamiento territorial pues están incluidos o que se han tenido en cuenta dentro dentro del tema de la estructura ecológica principal mencioné también que hay unas estrategias complementarias de conservación que para el caso también la cuenca de Tota como tiene tantos elementos importantes y de relevancia ecosistémica y demás pues también tenemos ahí declarado un AICA importante en la zona finalmente los suelos de protección los cuales están constituidos por zonas y áreas que están localizados dentro de las diferentes clases dentro de las diferentes clases que están establecidas dentro de la ley 388 del 97 está la ley de ordenamiento territorial y que los municipios han establecido para pues para restringir como tal su urbanización pero no solamente solamente para la restricción sino también que cumplen algún tipo de objeto de conservación y que pueden ayudar pues al cumplimiento también de las mismas o que son zonas de amortiguación y demás en conclusión la estructura ecológica principal nos está ayudando a consolidar y aglutinar varias de las áreas protegidas de ecosistemas de estrategias cocinas el segundo elemento que se quiero resaltar en este punto es el escenario de armonización de las diferentes categorías de conservación de restauración y de uso sostenible entonces estamos incorporando todo lo que los elementos mencionados anteriormente pero sobre todo estamos generando un modelo de ocupación de territorio a nivel regional pues aquí estamos dando lineamientos desde lo regional también hacia lo local y no sumando al contrario entonces esto nos permite dar una visión un poco más amplia del territorio el tercer punto que quiero resaltar es la escala nosotros hablamos de estructura ecológica principal y como lo mencionó creo que fue Sandra se está hablando de estructura ecológica principal hace bastante tiempo se han hecho varios ejercicios a nivel nacional pero pues son escalas con un poco de detalle a nivel regional en el marco del CIRAP o del sistema regional de áreas protegidas del sistema andes nororientales se avanzó ya nosotros hemos definido una estructura ecológica principal para identificar no solamente esas áreas de conservación sino esas áreas que nos pueden ayudar al cumplimiento de los objetivos de conservación de estas áreas protegidas a nivel de la jurisdicción también tenemos una estructura ecológica principal definida que nos ha permitido no solamente la implementación y la identificación de estas áreas sino también hasta la implementación y de los recursos mismos que se tienen en la corporación entonces eso nos permite una priorización en la inversión de los recursos y es aquí precisamente donde entra el proyecto AICA con esta estructura ecológica principal en la definición de una estructura ecológica de la cuenca a una escala 1.25 mil entonces para nosotros esta escala es propicia para la planeación del territorio a nivel regional pero sobre todo también a nivel local valga la cuña aquí ahorita estamos por ejemplo estamos iniciando un proceso de concertación de asuntos ambientales con el municipio de Cuitiva que hace parte de esta cuenca y efectivamente la estructura ecológica principal que nos entrega AICA es un elemento a tener en cuenta por parte de nosotros pues para la ordenación de su territorio un cuarto punto que quiero rápidamente revisar en este en este punto de la planificación territorial es la herramienta que tenemos los diferentes tomadores de decisiones para incorporar en nuestros instrumentos de planeación pero sobre todo para la implementación de los mismos aquí quiero hacer énfasis es que la estructura ecológica principal y lo mencionó también Paola no solamente es como tal la identificación espacial de la misma sino luego la implementación de unos programas y unos proyectos unas medidas que permitan como tal alcanzar ese modelo de ocupación de territorio que se tiene efectivamente un elemento también que mencionó Sandra es los aspectos de determinante de jerarquía que tiene la estructura bueno en general los elementos ambientales dentro del ordenamiento territorial son base fundamental y tienen una jerarquía en el ámbito decisional del ordenamiento territorial también tiene algo muy importante y es que es considerado de por sí como una norma estructurante entonces eso va a largo plazo y además debe tenerse en cuenta dentro de las diferentes decisiones no solamente del ordenamiento territorial sino luego de los planes de desarrollo de los planes de desarrollo municipal perdón finalmente en este ámbito de planificación territorial quiero hacer énfasis en el reconocimiento que hace la misma norma también mencionaron tenemos un decreto el 3600 del 2007 que fue recopilado posteriormente dentro del decreto 1077 del 2015 pero también de alguna otra manera también se toca en un COMPES que es el el COMPES perdón 3680 del 2010 en el cual se estructura y de alguna otra manera se consolida el Sistema Nacional de Áreas Protegidas el segundo punto en general que quería mencionar es la estructura ecológica principal como herramienta de planeación ambiental Claudia podemos ser un poquito más acotados por favor porque se nos va perdón listo no tranquilo en ese sentido quiero mencionar y de pronto resaltar dentro del proyecto la metodología que se utilizó para el tema de la definición de la estructura ecológica principal y es que muchas veces nosotros vemos algunos ejercicios ya sea nacionales regionales y demás que están sumando las partes sin tener en cuenta que la estructura ecológica principal en sí es una unidad funcional y debe entenderse así entonces ustedes iniciaron fue identificando esos núcleos esos núcleos como tal identificando esas zonas de conectividad y también identificando unas zonas de uso de uso múltiple entonces yo quiero resaltar de alguna otra manera también esa esa metodología implementada en donde no solamente la suma de las partes sino identificaron unos criterios y unos indicadores como tal para la para la determinación de esta estructura ecológica principal y aquí pues simplemente decir que eso no solamente sirve a nivel local sino a nivel también regional para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas que hace un momento también se mencionó que nosotros estamos en proceso vamos a iniciar el proceso de actualización del PONCA pero también de la formulación del plan de manejo del PÁRAM que también pues ustedes también nos colaboraron también no solamente en identificación de esta estructura sino en la caracterización socioeconómica y demás de esta zona entre otros entre otros aspectos bueno finalmente yo creería que no hay necesidad de hacer un énfasis en la estructura ecológica principal como herramienta de adaptación porque creo que que Paola hizo muy muy mucho énfasis en el tema sin embargo mencionar las contribuciones que tiene esto en el tema la reducción de riesgos también por cambio climático y otras presiones también antrópicas conservar y restaurar las áreas ecosistemas que proveen los servicios ecosistémicos ya identificados y mantener esa integralidad y en generar la salud del ecosistema pues ya identificado muchísimas gracias gracias Claudia y vamos directamente con Manuel y sus comentarios por favor adelante Manuel gracias Maki y muchas gracias a Sandra a Paola y a Claudia creo que nos han dado una perspectiva muy completa no solamente de la base conceptual y metodológica de la que parte este enfoque sino también de un ejemplo específico de su aplicación en un paisaje en los Andes colombianos y yo más bien voy a ser muy breve y creo que tengo algunos aportes desde experiencias relacionadas a planificación y gestión territorial con objetivos de sostenibilidad en otros lugares en otros países también de la región andina creo que para empezar digamos esta este enfoque de trabajo creo que es una contribución digamos a una discusión más amplia que parte de un problema fundamental cómo logramos de alguna manera articular y alcanzar objetivos de desarrollo sostenible con principios de equidad social y también con principios de mantenimiento y recuperación de funciones ecosistémicas que concurren en un mismo territorio al final del día esto creo que es justamente parte de una discusión más amplia de perspectivas de gestión territorial con enfoque de paisaje que buscan identificar estos objetivos de conservación restauración y de producción sostenible en ese sentido creo que una de las contribuciones del enfoque y una de sus potencialidades justamente de réplica radica en que se adapta muy bien a los contextos que encontramos en muchos paisajes de montaña y quiero enfatizar el tema de paisajes de montaña se mencionó al inicio de este espacio de trabajo porque los paisajes de montaña como ustedes saben de alguna manera integran ecosistemas en distintos niveles de conservación que tienen funciones críticas para poblaciones locales para poblaciones en la mesa escala y sobre todo también para poblaciones a nivel nacional entonces es una herramienta que le habla directamente creo yo a esa realidad andina que todos los que trabajamos en estos países conocemos una alta densidad de vínculos funcionales entre los ecosistemas los campesinos que viven en los paisajes rurales las ciudades que dependen de los servicios ecosistémicos que prestan estas áreas en este sentido en este sentido esta herramienta y otras similares que justamente parten de este enfoque de paisaje tienen ese potencial de réplica importante en el contexto andino el otro elemento que creo que también es importante resaltar es que se plantea esta especie de jerarquía de respuestas es conservar lo que está funcionando bien eso es vital siempre va a ser más costo efectivo conservar justamente los remanentes de ecosistemas que están proveyendo estos servicios como os he dicho ya en esta lógica de áreas núcleos de áreas de uso múltiple y digamos zonas que están fuera y que de alguna manera generan presiones y las zonas núcleos pues parten de un énfasis en conservación obviamente mitigar los inevitables impactos que tienen los distintos regímenes de uso del suelo en las zonas de uso múltiple fomentando transiciones justamente hacia la sostenibilidad y recuperar restaurar áreas que ya estén o se encuentren en algún estado de degradación por ejemplo a través del restablecimiento de la conectividad y ahí hay este énfasis en redes y en pensar en vínculos no solamente funcionales sino también en un diseño si se quiere a nivel de paisaje que privilegie la conectividad en ese sentido pues la herramienta es una interesante opción que podría ser aplicable y dar resultados interesantes en otros contextos en los años y para cerrar un poco de pronto algunos retos creo yo que comparte de igual manera este enfoque con todos los enfoques que de alguna manera buscan balancear objetivos de sostenibilidad a estas escalas de paisaje y es como esta estructura digamos ecológica principal podría si se quiere convertirse en una estructura socioecológica principal en donde el componente social histórico cultural tenga una representación más directa yo sé que eso es un reto evidentemente en muchos casos eso digamos tenemos o nos enfrentamos importantes vacíos de conocimiento justamente a nivel más local pero finalmente el anclaje en necesidades y dinámicas sociales es lo que nutre cualquier ejercicio de planificación creo que si vemos a los paisajes andinos y en general a los paisajes en los que estamos trabajando como productos específicos de procesos históricos de ocupación territorial de visiones normativas estamos mejor preparados para justamente identificar estos objetivos de gestión y pues también las opciones que tenemos de acción entonces de nuevo esto creo que es un reto que cualquier ejercicio de planificación enfrenta en cómo de alguna manera contextualizar mejor la normativa contextualizar mejor los objetivos que podamos tener como iniciativas específicas de adaptación de mitigación o cualquiera que sea el objetivo que nos mueva a operar en un territorio específico y cómo hacerlo más relevante a las necesidades locales eso podría contribuir muchas gracias gracias Manuel y gracias Claudia yo solo quiero hacer un un breve resumen pero básicamente hay como tres o cuatro temas que quedan sobre todo para esta reflexión regional hemos visto un caso en Colombia pero cómo lo extraemos hacia ese reto hacia ese reto regional y queda claro por ejemplo de lo que ustedes dicen que hay una utilidad muy grande en el ordenamiento y que eso se lo puede plantear Claudia lo hacía muy explícito también con todo lo que significa para ellos la gestión pero también entonces Manuel decía es una herramienta que puede ser adaptada a un contexto de montañas y en ese sentido hay que soltar el reto porque el reto significa contextualizar esa herramienta a lo que significa ese territorio entonces yo me quedo mucho con esas palabras de las que ustedes han ido elaborando muchas gracias por eso quisiera pedirle a Paola y a Sandra que por favor prendan sus cámaras por favor porque lo que voy a hacer ahora es leer las preguntas que tenemos y que nos han hecho varias preguntas algunas un poco dirigidas otras no y las vamos a ir contestando entonces denme solo un segundito que estoy colocándoles en el video a Sandra y a Paola entonces voy a leer las preguntas que teníamos y les voy a pedir que intentemos contestarlas digamos que no nos tomemos mucho tiempo para poder leer la mayoría de ellas entonces bueno Carmen Giusti nos preguntaba ¿cuál sería la diferencia entre la zonificación económica ecológica y la estructura ecológica principal? esto se lo planteó sobre todo cuando Sandra estaba hablando entonces tal vez Sandra si tú quieres contestar digamos que cuando yo estoy hablando de una zonificación ecológica económica estoy pensando en un proceso que sirva para identificar diferentes alternativas de uso sostenible del territorio tomando como base digamos la evaluación de las potencialidades que tiene el territorio ahí por ejemplo tenemos que tener en cuenta potencialidades de la base natural o sea las condiciones de suelo también mirar los servicios ecosistémicos y generalmente todas esas zonificaciones se hacen es para definir áreas aptas para la producción ¿sí? la zonificación ecológica hace énfasis en por eso hablamos de la relevancia de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos que igual se deben tener en cuenta en una valoración para definir áreas de potencial de uso ya sea agropecuario o diferentes pero digamos que el alcance es diferente en términos de que yo hago una zonificación ecológica económica para definir un uso potencial de ese territorio y la estructura ecológica lo que yo voy a mirar es cómo está funcionando el territorio cuáles serían sus áreas más importantes por provisión de servicios ecosistémicos y qué medidas de manejo debo tener en cuenta para garantizar esa funcionalidad igual qué tipos de actividades productivas debo implementar ahí teniendo en cuenta las características de esa base natural y que yo garantice con eso la funcionalidad ecosistémica la contaminación la funcionalidad ecosistémica y también la garantizar en el tiempo la provisión de servicios eso es como no sé si queda claro sí 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 muy claro Sandra y tal vez hay una pregunta que está algo relacionada pero también quisieran una explicación un poco más clara de qué consiste entonces el área núcleo qué es generalmente el área núcleo son lo que la llaman las áreas protegidas qué se supone que son las áreas protegidas son las áreas que digamos tienen la mayor salud ecosistémica cuando yo hablo de salud ecosistémica es que tienen el menor grado de intervención pero también son las áreas que tienen la mayor riqueza en biodiversidad también de flora fauna mayor diversidad de hábitats y también pues provee la mayor cantidad de servicios ecosistémicos son las áreas en realidad la gran mayoría son las que tienen mayor estado de conservación esas son las áreas núcleas gracias Sandra y esta pregunta tal vez para Paola o para Sandra mismo pero dice Rosana Manosalvas buenas tardes el uso del término manejo como sinónimo del grado de intervención en la estructura ecológica principal me parece que puede dar lugar a confusión el manejo es entendido como algo positivo bueno si quieres yo puedo hacer una corta intervención en el modelo de estructura ecológica principal las medidas de manera sostenibles son aquellas acciones que propenden a mejorar servicios ecosistémicos dependiendo de cada una de las áreas entonces nosotros lo entendemos así digamos aquí a nivel nacional es como nuestra visión para cada una de esas zonas de la estructura ecológica principal áreas núcleo corredores hídricos corredores de conectividad y áreas de transición hay unas medidas de manejo especial que tienen las categorías de intervención entre alta media y baja entonces en ese sentido para nosotros esas medidas de manejo propenden a mejorar servicios ecosistémicos principalmente en esas zonas son entendidas como una intervención positiva para el territorio para garantizar servicios ecosistémicos gracias Paola Xabel Flores nos dice esta pregunta está bien interesante digamos para verlo en esta perspectiva regional dice esta herramienta podría servirnos para evaluar si un proyecto de hidroeléctrica sería coherente con la estructura ecológica de la cuenca donde se quiera implementar Paola o Sandra por favor sí o sea la estructura ecológica me dice a mí cuál es y tenemos un conjunto de indicadores hay algo que se nos olvidó comentar creo que la mayor relevancia de la estructura ecológica es que no solamente tienen cuenta áreas por riqueza en diversidad de flora y fauna y ecosistemas sino que entran la provisión de servicios en este caso por ejemplo servicios de provisión de agua oferta de agua entonces si yo voy a definir una hidroeléctrica tengo que saber en dónde hay mayor oferta de agua y también puedes mirar todo lo que es el tema de fisiografía o sea como las condiciones del terreno para saber si sí hay una potencialidad en cuanto a la hidroeléctrica otra cosa es que yo vaya a implementar una hidroeléctrica en una zona digamos que es lo que pasa aquí en la región una zona que tiene provee de servicios de coste por ejemplo de agua que esa agua la demanda para consumo humano para la agricultura y si yo lo voy a sumar por ejemplo una hidroeléctrica entonces ahí va todo el juego de oferta y demanda de servicios o sea totalmente pertinente excelente hay un comentario de Octavio Rodríguez que dice un hecho clave dentro de estos ejercicios socioecológicos es la identificación y caracterización de actores sociales para luego elaborar un mapa de actores sociales clave dinámico y cambiante que permite hacer esquemas de relacionamiento estratégico ¿cómo se hizo ese proceso en el caso que acabamos de exponer? si quieres Sandrita ahí tú me complementas pero se hizo una decisión muy interesante realmente toda la definición y limita de la estructura ecológica principal está de acuerdo un diagnóstico socioambiental que se levantó a principios de inicio del proyecto el cual tiene una base de actores locales y que posteriormente participaron tanto en las visitas para definición de las áreas núcleo de las áreas de transición como también en el proceso de validación de la estructura ecológica principal tenemos un mapa de cartografía y lo van a ver en una de las publicaciones de cartografía social donde vemos la claridad en esa definición de la estructura ecológica principal con todos los actores comunitarios de la cuenca del lago de Tota y por supuesto es un tema estructural para poder definir de manera coherente una estructura ecológica principal participativa digamos sin ese insumo y sin esa posterior validación la estructura ecológica sigue siendo solamente una herramienta una herramienta para la planificación pero que va descontextualizada con el contexto real del territorio y la salida que hicimos en el proyecto fue integrar la comunidad desde el principio para la definición ¿Quiere complementar algo ahí? Sí No es fácil hablar de estructura ecológica principal pues los conceptos siempre son digamos como muy técnicos entonces nosotros en Tota hay bastantes ventajas por ejemplo que está el proyecto cuando iniciamos con la formulación de la estructura ecológica principal ya el proyecto llevaba creo que año año y medio en la región ya había hecho todo un contacto regional ya tenía identificado un conjunto de actores claves entonces ¿qué hicimos nosotros? un proceso hablamos un proceso participativo o sea el proyecto lo exigía un proyecto ampliamente participativo nosotros decíamos participativo tiene que ser en principio pues que la comunidad sepa que es un área núcleo que es un servicio de regulación porque generalmente se identifican pues las áreas de bosque un área de bosque o los nacimientos de agua que digamos se puede visibilizar pero si yo identificar un área que tiene la mayor provisión digamos mayor servicio de regulación yo tengo que ir a verlo en terreno entonces nosotros hicimos unos procesos de capacitación pero también fuimos a terreno a identificar las diferentes zonas por ejemplo ¿qué zona de esta zona? ¿por qué decimos que tiene la mayor provisión de servicios? ¿qué regulación? ¿qué regulación de agua? identificamos algunas especies de flora y de fauna junto con ellos entonces fue un conjunto de actores que tuvimos esa oportunidad que no todos los proyectos valga la pena mencionarlo lo permiten pero eso hizo que el proceso hubiera sido ampliamente participativo una vez fuimos allá al terreno hicimos los procesos de capacitación ahí sí se empezó a construir con ellos los mapas que comenta Paola ellos mismos los construyeron entonces claro ya vimos el resultado de la parte técnica digamos eminentemente técnica con lo que se trabajó con la parte social coinciden bastante y fue por eso porque este ejercicio permitió ese trabajo de capacitación y construcción colectiva eso es lo que podría llamar colectiva los otros ejercicios se llamarían socialización en realidad pues por el tiempo por todos los alcances que tengan los diferentes proyectos no lo permiten pero este afortunadamente sí lo permitió ok gracias Sandra voy a juntar dos preguntas que están bastante relacionadas que dice la estructura ecológica principal tiene algún límite en superficie para ser estudiado sea mínimo o máximo y más o menos relacionado dice se podría entender a la estructura ecológica principal como un diagnóstico o tal vez es algo más incluye diagnóstico y también incluye formulación y como lo decía Paola en el proyecto pues implementación porque se dice qué hay en dónde cómo se debe manejar y la prioridad o sea si es prioridad fuerte moderado medio sí hay que implementar acciones así entonces tienen los tres componentes un proceso de planificación es una herramienta de planificación sí ahora en cuanto a la escala se han trabajado escalas uno cien mil pues porque la información general del país está a esa escala uno cien mil y muy pocos ejercicios tienen escala uno veinticinco mil este es uno y hay otros municipios en las regiones que tienen escala uno veinticinco mil porque el hacer la escala uno veinticinco mil implica hacer estudios no solamente de cobertura bajarle la escala a la cobertura sino también a todo lo que es el tema de reformas para hacer el mapa de ecosistemas si vamos a hablar de todo lo que es la identificación de ecosistemas entonces ecosistemas y también suelos para mirar los servicios no solamente de provisión de agua por decir algo sino que también aquí en Colombia pues desde que salió la política de suelos donde se ve los servicios de provisión de suelo es importante y relevante especialmente también para cambio climático todo lo que tiene que ver con los servicios de suelos y hay que hacer entonces caracterizaciones de suelos que son bastante costosas entonces la escala depende básicamente de los recursos que haya y de la información la calidad de la información ¿vale? De acuerdo excelente estamos un poquito pasados de tiempo a lo que habíamos quedado a hacer pero no quisiera dejar de pasar estas dos últimas preguntas o reflexiones el uno que dice Matt Pañez Torres dice buenas tardes consulta podría apoyar o asistir para realizar la zonificación ecológica y yo mismo te respondo sí absolutamente este es el espacio justamente para querer conectar dentro de la plataforma nosotros estamos dejando todos los contactos también de en este caso todo el trabajo que se hizo desde Colombia de las diferentes autoridades y en este caso Paola Sandra también parte del proyecto AICA etcétera y de las consultoras que se han hecho como para que puedas tener una referencia y realmente poder tener una asistencia al respecto de ahí la última reflexión que tenemos que es de Verónica Tintiguinha y dice dentro del proyecto AICA en Ecuador se ha hecho el análisis de enfoque de paisaje similar a la estructura ecológica principal para la subcuenca del río Machángaro para definir acciones de gestión sostenible se podría decir que el análisis de paisaje ha sido trabajado replicado en dos países del proyecto felicitaciones por su trabajo el río Machángaro abastece para la generación hidroeléctrica muy interesante lo que nos está comentando bueno dicho esto y además dándole las gracias a Paola y a Sandra por la explicación que han hecho si quisiera que las personas que nos han acompañado sepan que pueden tener mucha más información a través de la plataforma Saber Andino les hemos dejado los enlaces para que puedan entrar y si esta parte de asistir al tema de cómo hacer estas réplicas por supuesto ese es el compromiso que tenemos me gustaría dar por último paso a Alexandra Garcés para que despida el evento y sobre todo para hacer algunos agradecimientos que son importantes para nosotros gracias Paola y gracias 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 Malky se escucha así verdad gracias Malky gracias a todas y a todos por su asistencia solo queríamos cerrar este evento agradeciendo a todos quienes hacemos parte de AICA AICA es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial el GEF implementado por CAF por el Banco de Desarrollo de América Latina y es ejecutado por el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecoregión Andina con Desan trabajamos en los cuatro países de la región de los Andes Colombia Ecuador Perú y Bolivia y su implementación es liderada y coordinada con las autoridades ambientales nacionales en cada uno de los cuatro países andinos los ministerios del ambiente como el MATE el MINAM el Ministerio de Agricultura Midagri por ejemplo en Perú el Maya en Bolivia y en Colombia como se mencionó con el MATZ adicionalmente en los sitios de intervención se articulan las acciones del proyecto con todos los socios locales con los gobiernos autónomos locales subnacionales regionales diferentes empresas proveedoras de servicios ecosistémicos universidades y diversos actores y líderes comunitarios a quienes agradecemos la implementación del proyecto eso Malqui de nuestra parte muchísimas gracias gracias a ti Alexandra Isabel Mayorga también nos pedía que le digamos cuál fue el alcance del evento en nuestro mejor momento en el evento y durante muy buena parte del evento estuvimos con 65 personas conectadas de Bolivia Perú Ecuador y de Colombia dicho esto muchas gracias por favor no dejen de visitar la plataforma y sobre todo de enterarse del próximo evento de saber andino que tenemos eso para que ustedes estén atentos a las informaciones que les vamos a ir enviando a través de la plataforma y de los correos electrónicos regulares que también les enviamos dicho hecho muchas gracias entonces doy por terminado el trabajo y la sesión de hoy espero que les haya parecido interesante y nuevamente nos vemos en las próximas semanas con un nuevo evento muchas gracias y hasta luego gracias gracias gracias